Ya, una peque ya No vale que el próximo pierde Puedo guardar a Mageflin aquí en el barco, por si alguien quiere What's up? El yo, 5-1-8, Mageflin y va para allá Van der, va para allá El 2-3-3-3 Uhhh, saco peco, saco peco, saco peco, saco peco Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pendejo Noo, chico Noo, perdió la peca justamente cuando lo tocó, wey Ahí va Mageflin, ¿oyeron? Mageflin atrás de ustedes Sí, pero ese es un bombo, ese es un bombo No mames, qué pedo, wey, con ese bato, wey Porque lo atacó justamente cuando perdió la peca, wey, aquel bato Noo Ah, sup, lo grabé bien ridículo